Ay, no le quedan ni suspiros, todo lo que ella ha tenido, lo bueno que ella ha vivido, lo ha vivido junto a mí. Les extrañé a la sonrisa, desde aquí aprendió a fingir. Una risa que agoniza, ya no nos da temoriza, esa que yo conocí. Esa que yo conocí, a todos dicen que sí. Les extrañé a la sonrisa, desde aquí aprendió a fingir. Una risa que agoniza, ya no nos da temoriza, ya no nos da temoriza. Esa que yo conocí, a todos dicen que sí. Paso a la noche en silencio, llorando por ti. Si no me quieres porque me engañas, no vale la pena seguir cumpliendo por mí. Esa que yo conocí, a todos dicen que sí. El enamoré al interés, se acuerda cualquiera un día. Y a mí me pasó lo mismo, que ya no me mandaría. Esa que yo conocí, a todos dicen que sí. Paso a la noche en silencio, a todos dicen que sí.